San Luis Río Colorado siempre se caracterizó por ser una ciudad de climas extremos, como en verano presenta temperaturas de más de 45 grados o en invierno llegando hasta los 3. Esta característica de la ciudad provee que durante los cambios de estación de primavera y otoño, el sistema inmunológico de las personas no cuente con las defensas suficientes para soportar los extremos en un solo día, manteniendo las mismas prendas en una y otra temperatura. El asma, por ejemplo, se produce por alteración de más de 100 genes, 100 genes que comandan el funcionamiento de las células del sistema inmune y de los epiterios respiratorios. La corrección de estas alteraciones, al menos hasta el momento, no es posible con medicamentos. Estos tratan el problema agudo, detienen el deterioro o alivian transitoriamente el problema y su acción se limita al órgano afectado, pero no corrigen el problema tan profundo. La medicina siempre debe de ser complementada por los nutrientes necesarios que fortalecen el sistema inmunológico. A su vez, también debe ser enriquecido con la alimentación que se lleva a cabo para que el cuerpo pueda mantener las vitaminas necesarias que crean las defensas. Las enfermedades crónicas como el asma y la alergia en general ameritan la reparación de las bases fisiológicas alteradas y eso no lo hacen los medicamentos. Entonces, es un error que suelen cometer los padres esperar que un medicamento milagroso por sí solo cure el problema alérgico de sus hijos y que otro le suba las defensas para que el niño deje de sufrir tantas infecciones respiratorias. Para los cambios de temperatura, se recomienda que al salir del lugar con una temperatura ambiente un poco alta, se cubra la boca y nariz para evitar respirar el aire frío del exterior. Cabe resaltar que los cambios bruscos de temperatura pueden enfermar el sistema respiratorio rápidamente, por lo cual al abrigarse bien y utilizar gorro y bufanda o cualquier otra prenda que cubra principalmente la nariz y la boca, es de suma importancia para mantener el cuerpo a una temperatura sin exponerse a los cambios bruscos. Ariana Castro, Mega Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!